No somos dueños ni tenemos el poder de tener la seguridad policial. Eso en materia de gobierno interior. Y en ese contexto yo quiero resaltar absolutamente el abandono que siente San Antonio del gobierno central en esta materia. No puede ser que sigamos viendo cómo se destruye la ciudad. Y apelamos al gobierno que tome decisiones, tanto desde el punto de vista de las demandas sociales y decisiones rápidas, ya, ahora, no mañana. Las decisiones no sirven mañana, tienen que ser ahora. Y en ese contexto las demandas sociales que ha planteado la comunidad, que son justas y lógicas, se puedan resolver prontamente para reestablecer la tranquilidad y seguridad de nuestra comunidad. Yo creo que es muy triste haber amanecido hoy día y mirar nuestra ciudad y ver los niveles de destrozo, ver cómo retrocedimos después de 30 días, un poquito más, y es como que estuviéramos en otro San Antonio. La verdad que lo lamento mucho por cada uno de nosotros y de nuestra familia, porque quienes se van a volver a parar somos nosotros, no los delincuentes probablemente. Así que la verdad es que estamos muy complicados con lo que está ocurriendo, pero no nos van a amedrentar. Como gobierno estamos claros de que esta es una situación que quien se pone en riesgo es nuestra democracia, son nuestras vidas, son nuestras familias, pero somos muchos más quienes queremos nuestra patria y quienes vamos a defenderla y no nos van a ganar. Palabras del alcalde de San Antonio, Omar Vera, y de la gobernadora provincial, Gabriela Alcalde, ahora, de los hechos de violencia registrados en la ciudad puerto, y que dejaron diversos incendios, saqueos, decenas de detenciones y heridos, producto de los enfrentamientos entre encapuchados y carabineros. Más de 40 días desde este estallido social que han dejado al descubierto el descontento de la comunidad de las marchas y la violencia y delincuencia que se ha registrado durante varias jornadas. No solo el alcalde denunció la desprotección desde el gobierno central, sino que señaló haber tenido poco contacto tanto con la gobernadora como con el intendente de la región en este estallido social, punto que descartó la gobernadora Gabriela Alcalde. Sí, hemos logrado, ¿no es cierto?, un relativo contacto con la señora gobernadora provincial y también un relativo contacto con el señor intendente regional, apelando justamente, primero, porque el gobierno tome decisiones respecto de las demandas sociales que ha planteado la comunidad. Segundo, respecto de reestablecer el orden y la tranquilidad para que el ciudadano común y silvestre pueda seguir desarrollando su actividad comercial, laboral, ¿no es cierto?, o de otra índole. Las respuestas han sido bastante evasivas, bastante aleatorias, sin un sustento que permita justamente tener esa tranquilidad. Yo creo que es muy claro, aquí tenemos todos rabia, pena, a nadie le gusta lo que ocurre, cómo no ponerme en el lugar del alcalde, llevaba 20 años en el municipio, cómo hemos avanzado como comuna. Me imagino la indignación que él tiene también. La verdad que yo he estado siempre en contacto con él, probablemente el intendente no ha venido, no ha podido estar, pero está en contacto permanente con nosotros, cada vez que le hemos pedido más resguardo, más apoyo policial. Cuando hemos mandado las necesidades de la provincia, ha llegado también hasta el nivel central. Es más, el alcalde anunció que demandarían al Estado por la desprotección en la cual se encuentra la comuna de San Antonio. Vamos a proponer justamente un acuerdo de demandar al Estado por todo lo que está ocurriendo, el destrozo que está ocurriendo en San Antonio. ¿Como municipio de San Antonio o como asociación de municipalidades? Como municipio de San Antonio, vamos a presentar esa demanda al Estado. Periodo que en las marchas, rayados y en las redes sociales, se ha criticado la poca presencia del alcalde en este estallido social, tema que respondió Omar Vera. Yo he estado todos los días en la calle, sé exactamente dónde está la barricada, cómo vamos a trabajar para limpiar, sé dónde está la señalización rota, el semáforo roto, he estado en la calle permanentemente, pero no puedo andar con un letrero, aquí está el alcalde. Así que por tanto, en ese contexto, vamos a estar ahí para poder seguir trabajando por la comunidad. Respecto al gobierno, otra de las críticas de esta administración por parte de los San Antoninos y a nivel nacional, son los pocos anuncios que se han desarrollado en estos más de 40 días de movilización. Bueno, en eso están trabajando aceleradamente, el Ejecutivo, mi gobierno, mi presidente, junto también con toda la Cámara, con todo el Congreso, la verdad. Yo creo que de verdad aquí ya dejamos de lado las diferencias políticas, dejamos de lado todas las diferencias que estamos poniendo en primer lugar a nuestra patria. Se está trabajando aceleradamente en eso, lo hemos visto en el Congreso, pero esto no es de un día para otro, Pablo. Y yo creo que eso también tenemos que, no nos podemos engañar. Puntas de prensa donde también ambas autoridades se refirieron a las marchas que se han programado constantemente durante estas ya seis semanas de movilizaciones. Las marchas y las concentraciones son naturales y lógicas en el ser humano y en ese contacto creo que hay que dar las facilidades del caso. Lo que sí, ¿no es cierto?, debemos controlar a través de la autoridad, en este caso del gobierno interior, son los desmanes, es la destrucción, es la violencia, que eso no conduce a nada. Con mucha humildad, pero con mucha firmeza también, llamamos a no seguir marchando. Sabemos que la expresión es parte de la libertad, pero hoy día también tenemos que poner en primer lugar a nuestro país y lo que hemos visto durante estos más de 30 días, ¿qué ocurre después de cada marcha? Vemos delincuencia, vemos vandalismo, vemos retroceso para nuestra ciudad, vemos miedo y eso ya no lo podemos seguir aguantando. 41 días que han dejado desmanes, destrozos, violencia, delincuencia y distintas posturas y testimonios que hemos ido recibiendo de cientos de sanantoninos que están cansados de las distintas administraciones desde la vuelta a la democracia, que han incrementado aún más la desigualdad en nuestro país.